Y le dije, ¿sabes qué? Si no te escapas por tu vida, te vas a perder. ¿Sabes por qué se lo dije? Porque quiere el hombre para venir a ponerle a gozar a una persona y decirle, te tienes que callar el tiempo que está allá afuera. Bueno, sí puede. Lo lindo es que al otro día me llamó un hermano. Me dijeron que usted viene, nos puede estar con nosotros. Amén, hermano. Me llamó otro y me dijo, es que tengo, mire, un familiar bien enfermo y me gustaría que usted nos acompañe. No se preocupe, la valla es que vamos. Hay otro que me llamó y me dijo, mira, tengo a mi papá en cama. Le pusieron un todo por el estómago. Aguántate un minutito que vamos a ir a tu casa. Porque algún problema y alguna necesidad no quiere decir que yo me voy a callar la boca y no voy a llevar el evangelio de Jesucristo a quien que se va a callar es el diablo. Y no se paia, pero es que se predica y se va a dar a tiempo y se va a dar a tiempo. En prueba, en tristeza, en lo que venga, pero la boca de un callante. No se calla, no se calla. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Óigame que se goza de nuestro hermano Pacheco. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda que estamos en guerra. No con tu hermano, sino con las finieblas. Principados, huentes del diablo. Demonios que quieren venir a salir tu territorio. Pero tú le vas a decir el territorio. El marcado por Dios va a Dios. Y este territorio, ay Dios mío, es mío. Dios te bendiga. Deja con ustedes el evangelista Pacheco. Ven por aquí. En el nombre de Jesús. A su nombre. A su nombre. Y a su nombre. Gloria al Señor. Dios bendiga a la iglesia. Poderoso Dios. Dios bendiga al pastor también. Alabado. Gloria al Señor. Verdaderamente el pastor le está confirmando el mensaje. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios tiene una sola boca. ¿Cuánto dice la boca? Aleluya. Qué bueno es el Señor. Y cuando estamos en la misma línea del espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Anda conmigo mi amada esposa. La pastora Franza está por ahí. Saluda al pueblo. ¿Quieres saludar? Aleluya. Mi esposa le huye el micrófono. ¿Sabes? Gloria. Aleluya. Estamos acá en la ciudad de Florida. En Orlando. Yo no sé cuánto estuvieron la otra vez cuando vine. Que mi papá estuvo conmigo aquí. Ahora. Que mi papá se encuentra ahora mismo en el hospital. En el Celebration. Aleluya. Compareciendo con el cáncer hermano. ¿Se acuerda que aquel día les dijo. Estás preparado. Si usted lo ve ahora. Está bien diferente. Está perdiendo peso. El cáncer se ha regado por el cuerpo. Estamos pasando por una aflicción. Aleluya. Pero estamos aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Y el pastor me dijo. Gloria a Dios. ¿Puedes predicarnos mañana? Y yo. Gloria a Dios. Le dije que sí. Amén. Gloria a Dios. Porque aunque estemos pasando por pruebas. Por luchas y por dolores. Nosotros los ministros. Tenemos que seguir predicando a tiempo. Y fuera de tiempo. Aleluya. Porque dependemos de Dios. Aleluya. Y la palabra que traemos. Viene de parte de Dios. Y no de los hombres. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Reciban saludos de la familia. Del templo misionero. Allá en la ciudad de Rochers. De New York. Que ya tuvieron su culto. En la mañana. Podroso Dios. Y gloria a Dios. Y de toda la familia que vive acá. En la Florida también. Y en Puerto Rico. Gloria a Dios. Le envían saludos. Gloria al Señor. Ahorita al final. Pastor. Voy a llamar a papi. Voy a llamar. Para que hables con él. Gloria a Dios. Aleluya. Mi papá. Me pregunta mucho por el pastor Eliseo. Dice. Ese pastor es un hombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos aman a su pastor? Amén. Tienes que amarlo hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Que bueno es el Señor. Amén. Busquemos la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En el libro de Mateo capítulo 10. Versículo 22. Que bueno es el Señor. Amén. Bendito Dios de gloria. Amén. 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 Y aquí no hay truco. Aleluya. La vida está puesta. En las dos hileras. Está puesta exactamente. Gloria a Dios. En las cosas que el pastor estaba hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 10. Versículo 22. Amén. Los tienen. Amén. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y seréis aborrecidos. De todos. Por causa de mi nombre. Más el que persevere hasta el fin. Wow. Todo lo que trajo el pastor aquí, cielo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que bueno es el Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Estamos ante tu presencia, Señor. Mira este pueblo, Dios mío, que viene a escuchar tu voz. Aleluya. Yo te pido, Dios, de gloria y de poder. Que tú bujas mi garganta, mi cabeza. Que tú bujas mi copa. Gloria a Dios con aceite. Y que mi copa esté rebosando. Que tú bujas mi cabeza con aceite. Y que mi copa esté rebosando. Como el hermano que leyó el Salmo 23. Al comienzo del culto. Yo te pido, Espíritu Santo. Dios de gloria. Que tú sigas, Dios mío, hablando a este pueblo. Queremos seguir la misma línea del Espíritu, Dios. Porque desde el comienzo del culto. Te he hablado de las señales del fin. Señor amado, Dios de gloria. Y tú has confirmado esta palabra. Y tú has confirmado lo que tú pusiste en mi corazón. Aleluya. En esta mañana, Dios de gloria. Oh, Padre, predicaré tu palabra. Y me encargaré de darte toda la gloria. Porque solamente es tuya. ¿Cuántos saben que la gloria es de Dios? Aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. Diga, la gloria es de Dios. Aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. Aleluya. La gloria es de papá. Anda, alaba, sama, alaba, cuma. Oh, gloria a Dios. Y a su nombre. ¡Aleluya! Puede sentarse. Aleluya. Y el tema de esta mañana, de esta tarde, es emergencia mundial. Gloria a Dios. Ese es el tema, hermano. Gloria a Dios. Ya estaba puesto, gloria a Dios, en el Facebook. Gloria al Señor. Y el pastor tocando esto. Gloria a Dios. Digo, wow, Dios no se equivoque, hermano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que aquí hay gente de Centroamérica, gloria a Dios. Y gente también mexicana. ¿Dónde están los mexicanos? Levanten la mano ahí, alábalo. Gloria a Dios. Un mexicano por ahí. ¿Dónde están los salvadoreños? Wow. Ya, pues aquí está Salvador en la casa. Gloria a Dios. Guatemala, gloria a Dios. Aleluya. Nicaragüense, ¿hay por aquí? Alaba. Ah, no hay ninguno. Gloria a Dios. Pero son nuestros hermanos. Hondureños, ¿hay por ahí? Alaba. Gloria a Dios. Puertoriqueños, alaba. Oh, mi alma adora a Dios. Quiere decir que los salvadoreños son mayoría. Ah, dale un aplauso a Cristo de esta mañana. Aleluya. Querido es el Señor. Me gusta y me fascina predicar a este pueblo. A los mexicanos, centroamericanos. Gloria a Dios. A toda América Central. Gloria al Señor. Y también a los de nuestra nación. Poderoso Dios. Pero es un pueblo que hemos aprendido a amar. Y hemos aprendido a respetar. Ya que ha sido un pueblo que nos ha abierto las puertas. Para la predicación. Mientras tal vez, aleluya, nuestros compatriotas y paisanos. Alábalos. Nos trajan las puertas. Gloria a Dios. Aleluya. Hay otros que quieren escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. Aleluya. Y dígale a tu hermano, emergencia mundial. Emergencia mundial. La Biblia dice. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. En Mateo capítulo 10. Versículo 22. Palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dando, aleluya, una señal de estos últimos días. Cuando vamos a Mateo 24. Vemos claramente. Gloria a Dios. Que el contexto de ese capítulo es las señales antes del fin. Donde vemos que Jesús se estaba dirigiendo a la nación de Israel. Aleluya. Ese es el contexto bíblico y el trasfondo histórico. Aleluya. De este capítulo. Dios estaba hablando. Aleluya. A la nación de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Pero también nosotros, la iglesia de Jesucristo. Nos podemos colocar también en ese capítulo. Aleluya. Porque es lo que nosotros, la iglesia de Jesucristo. Estamos viviendo y estamos viendo. En estos últimos días. ¿Cuántos se atreven a alabar? La gloria de Dios. Pero cuando vamos al capítulo 10. Vemos claramente que el contexto. De este capítulo. Aleluya. En esta parte del trasfondo histórico. Nos está hablando de las persecuciones. Veridera. Jesús estaba diciendo. Las persecuciones. Que iba a atravesar la nación de Israel. Pero también la iglesia de Jesucristo. La iglesia que él fundó. Aleluya. Gloria a Dios. La iglesia que se levantó. Oh, mi alma adora a Dios en el libro de los hechos. Con poder y con gloria. ¿Cuántos se atreven a alabar a Dios? Una iglesia de poder. Una iglesia militante. Una iglesia que echa fuera a los demonios. Una iglesia que pone las manos sobre los enfermos. Y los enfermos eran sanados. Una iglesia que en medio de tanta guerra y tanta lucha. No echaba hacia atrás. Sino que era una iglesia que seguía hacia adelante. Una iglesia que estaba dispuesta a morir por causa de Cristo. Aleluya. Ahora pregúntale a su hermano. ¿Tú estás dispuesto a morir por causa de Cristo? ¡Alto! Aleluya. ¿Estás sincero? Que hay gente que le tiene miedo al COVID-19. ¡Alto! ¡Alabar! Aleluya. Una iglesia. Aleluya. Con mi alma, don a Dios. Aleluya. Que podemos confiar en Cristo. Y si nos toca la muerte, nos vamos con Él. Eso es lo que predico y es lo que tenemos que vivir. Aleluya. Estamos lidiando con una iglesia cobarde. Una iglesia que le tiene miedo a una enfermedad que Dios la ha permitido. ¿Sabes para qué? Con mi alma, don a Dios. Para el desobediente. ¡Sí! Cuando ama el libro de Génesis, hay una enfermedad llamada tisis. Aleluya. Y cuando tú buscas, gloria a Dios, el significado de esta enfermedad, era una enfermedad que atacaba los pulmones. Pero el Señor había dicho en su palabra que esa enfermedad iba a ser producto de la desobediencia. Y el mundo está hecho un desobediente. La gente no habla de Cristo y no quiere nada con Dios. Con mi alma, don a Dios. Aleluya. Y aún la iglesia, que esté en dos aguas, o mi alma, don a Dios, es una iglesia desobediente. Yo creo lo que dice el Salmo 91. Que Dios va a guardar mi casa. Andar a la sala. Y no hay que hacer el templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo pone en mí, yo no puedo tener miedo a la enfermedad. Y si la enfermedad toca en mi morada, es porque estamos, aleluya, en la voluntad perfecta de Dios. No podemos temerle a eso. Tenemos que temerle al pecado. Alábalo. Porque el pecado nos mata, gloria a Dios. Y el pecado nos lleva a las ruinas. Y el pecado, gloria a Dios, aleluya, nos roba la salvación. Y el pecado, gloria a Dios, la Biblia dice que es paga de muerte. Aleluya. Si la iglesia le temiera tanto el pecado y menos el COVID. Aleluya. Tuviéramos una iglesia. Aleluya. Llena del fuego, de la gloria de Dios. Aleluya. Con mi alma, don a la que vivo para siempre. Aleluya. Cuando te vengas con mucho bla, bla, bla. Y mucho ble, ble, ble. Y le yo ando con Dios. Aleluya. Aleluya. A mí me cubre Dios. El Espíritu Santo está conmigo. Cuando se aclera en la gloria de Dios. Tenemos iglesia. En otros países que están cerradas. Andando a la sana. Tenemos iglesia en Chile. Que no se pueden reunir. Aleluya. Por el mandato de un presidente. No. La iglesia tiene que salir hacia el frente. La iglesia no se puede apelentar. Por los presidentes que estamos viviendo en estos tiempos. Aleluya. Va a llegar el momento que vamos a ser desobedientes. A la voz de los hombres aquí en la tierra. Pero obediente a la voz de Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Pero me parece que vemos una iglesia en estos tiempos. Que obedece más la voz de los hombres. Y de los impíos y de los pecadores. Que lo que dice la palabra de Dios. A mí que me digan rebeldes. Pero yo seré como un Daniel. Aleluya. Yo seré como un Sagrán de San. Y a vermelos. Aleluya. Pero no nos vamos a mostrar. Aleluya. Al sistema de la globalización. Que está ocurriendo en estos días. Oye Dios. Oye cuando vamos a la Biblia. Jesús dijo. Que nos iban a regalar. Aleluya. Una placa a los cristianos. Que nos iban a abrazar. Por ser cristianos. Que te iban a dar dinero por ser cristianos. Jesús dijo. La gente te va a amar por servir a Cristo. Jesús dijo esas palabras. No. Aleluya. Tal vez un falso profeta te lo dirá. Pero un verdadero hombre que estudia en grasa la palabra de Dios. Sin tener que avergonzarse. Te va a decir la verdad. Que vamos a ser aborrecidos. Que vamos a ser obriados. Que por tu cargar esta palabra. La gente te van a despreciar. La gente no querrán andar contigo. La gente se levantarán en tu contra. Porque es. Aleluya. Lo que está escrito. Es la palabra de Dios. Aleluya. Yo no sé. Aleluya. Que Cristo tú le sirves. Pero yo le sirve a un Cristo que dice en su palabra. Que el vino a no atraerle espada a la tierra. Sino a traerle espada. Aleluya. En la casa viene que haber división. Por causa de la doctrina. Hay gente que se van a dividir. Por causa de la verdad. Porque la verdad trae división. Aleluya. El pastor por el que divide es el diablo. Si es verdad. Pero la verdad también divide. La verdad separa a los niños de los hombres. Alaba. Oh mi alma adora a Dios. La verdad. Aleluya. Con el evangelio acomodado. Oh gloria a Dios. Tiene que traer una división. Oh mi alma adora a Dios. La verdad de la palabra. Va a herir a mucho. La verdad de la palabra. Va a explotar a muchos por dentro. Y van a salir corriendo. Pero es mi depar. Aleluya. Levantad mi voz como trompeta. Como ataraña. Y decirte la verdad que está escrita. En la palabra de Dios. Aleluya. Jesús dijo. Y seréis aborrecidos. Gloria a Dios. Aleluya. El nombre de Dios. Terrible. Qué tremendo pastor. Y seréis aborrecidos. Que Dios. Aleluya. Adoramos Señor. Usted no me hace si es raíz. Y dígame si no es lo que usted está viendo. Actualmente. El día 12. Yo no sé si lo hicieron o no lo llegaron a hacer. Una convocatoria a nivel mundial. Y que para sacarle el dedo malo a Dios. Y yo no sé lo revoluce. Y que para el cielo. Yo no sé. Mire cómo está el mundo. Los ateos uniéndose con estos grupos homosexuales. Y le desvían a gloria a Dios. Y buscando la manera gloria a Dios. De vanofermar la palabra. De perseguir a la iglesia. Mire qué cosa. Que no están atacando otra religión. Están atacando el cristianismo. Y cuando usted busca la palabra cristiano. O cristianismo se deriva de Cristo. Alábalo. Todo lo que venga de Cristo. Todo lo que venga de Jesús. Alábalo. Va a ser rechazado. Va a ser vinculperado. Pero la esperanza que le queda a este mundo. Es la iglesia verdadera. La iglesia pentecostal de Jesucristo. La iglesia que sabe alabar a Dios. La iglesia que se mueve. Aleluya. En la atmósfera divina. La iglesia que sabe enrolar al Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. Aquella iglesia que predica la verdad. Aquella iglesia que se mantiene firme. Y constante. En medio de las amenazas. Y los empates que llegan a nuestras vidas. Alábalo. Si tan breve. En este calde. Aleluya. Jesús dijo. Sereis aborrecidos. Vive Dios. Le va a decir. Mira los van a amar. Son las persecuciones verideras. Él preparó. A estos hombres. Les dio una encomienda. Les dio una visión. Y les dio una misión. Y le dijo. Mire. Vaya y prediquen el evangelio. Y ni predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Este será salvo. Mas el que no creyere. Óyelo bien. Será condenado. Hay gente que tú le vas a predicar. Y van a creer. Y van a ser salvos. Pero hay otros que tú le vas a predicar. Y no te van a creer. Te van a llevar la contraria. Aleluya. Porque la gente no quiere nada con Dios. Pero la Biblia dice que serán condenados. Aquellos que aborrecen esta verdad. Aquellos que aborrecen la palabra. Oh, gloria a Dios. Pero tú que eres iglesia. Tenemos que seguir hacia adelante. Aunque el mundo nos tranque fuerzas. Aunque el mundo nos persiga. Aunque te hagan la guerra en el trabajo. Tienes que seguir para adelante. Y firme. Gloria a Dios. Y constante. ¿Sabes por qué? Porque esto se está acabando. Esto se está acabando. Esto se está acabando. Esto se está acabando. A veces estamos pensando. Firmar un contrato de una casa. Para tragarla por 30 años. Alaba. Tanto. A lo mejor hay alguien que está en el trámite. Alaba. Habla, Dios. Alaba. Estamos pensando. Cuando yo salte de mi casita. Pero si estaba en el 2021. Yo no me quiero imaginar. Cómo sería el 2051. Tanto. Aleluya. ¿Cómo están los carros volando? Sí, los carros volando. Alaba. Y leo aleluya. Para la iglesia vacía. Alaba. Aleluya. Y la Biblia dice. Que si estos días no fueran aportados. Nadie sería salvo. Aleluya. Porque el amor se está enfriando. La maldad se está multiplicando. El pastor hablaba de las noticias. Aleluya. Pero si tú vas, aleluya. Y escuchas las noticias de Puerto Rico. En este mes. Un padre mató al hijo. El hijo mató al padre. El hermano mató al otro hermano. Hermano. En aleluya. Es una cosa terrible. Lo que estamos viendo. Es el cumplimiento profético. Hay una emergencia mundial. La maldad multiplicándose. Asesinatos. Muertes. Las calles llenándose de sangre. Los falsos profetas. Siendo aclamados. Aleluya. Los falsos maestros. Siendo aclamados. El mal con una braveza. Terrible. Y la iglesia. No ha aprendido. Entender. Aleluya. De la higuera. Que tenemos que mirar. Aleluya. Que pronto nos vamos. Que esto se está acabando. Que Cristo. Viene ya. Gloria a Dios. Seremos aborrecidos. Aleluya. Pero lo que me impacta de esta lectura. Lo dice. Seremos aborrecidos de un grupo. Seremos aborrecidos de alguno. Dice. Seremos aborrecidos de todos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Guau. Aborrecidos de todos. ¿Por qué? Por causa. De mi nombre. Gloria a Dios. Cuando usted ha visto un cartelón. En los tiempos que usted lleva. Que diga. God is gay. Que falta de respeto. Nunca en mi vida. En los casi 40 que llevo ya. Alábalos. Los cumplo. Te he adelantado. Pero gloria a Dios. En marzo los cumplo. Gloria. Así que en marzo 15. Todos aquellos que quieran regalarme un regalito. Pues yo. Pues sabe. Gloria. Alábalos. Y la treve. En esta hora. Mi alma te alaba Jesús. Gloria. El querido. Dame soltarme la corbata. Que me siento preso aquí. O mi alma adora. El que vive para siempre. Pero ¿sabes qué? ¿Cuándo usted ha visto eso? Aleluya. Cuando yo me criaba pequeño. Yo nunca vi una cosa como esa. O mi alma adora a Dios. Yo nunca vi eso. Presentarse en los medios comunicativos. Gente gritando. Y tirando las Biblias. Y quemándolas. Aleluya. Y presentando sus partes privadas. Y con cartelones abiertamente. Diciendo Dios es que. O mi alma adora a Dios. Hay una falta de respeto a Dios. A los santos. Aleluya. O mi alma adora a Dios. A un Dios que estrepe ese santo. Le está faltando de respeto a Dios. Aleluya. Si quieren burlar de Dios. Pero la Biblia dice claramente. Iglesia. Que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre se envare. Eso se hará. Todo el mundo culpo. Que se está levantando contra la iglesia. Y tratando de burlarse la riega. Lo que viene es fuego. Lo que viene es fuego. Lo que Sataná cambia la vacuna. Lo que viene es fuego de Dios. Aleluya. Todo aquello que no acepta la palabra. Fuego de Dios. Y no es fuego que nos abraza a nosotros. Es fuego. Que nos quema. Que nos purifica. Porque ciertamente Dios es fuego. Aleluya. Dios es fuego. Y responde con fuego. Aleluya. Pero hay un fuego de parte de Dios para la iglesia. Que nos purifica. Que nos lava. O mi alma adora a Dios que nos llena. Del calor y de su presencia. Pero hay un fuego que consume. Hay un fuego que consume. Hay un fuego de dulce. Anda la bazana. Otra bazana. Hay emergencia mundial. Dios está hilado. Con este mundo. Este mundo apeste hermano. ¿Qué? Gloria a Cristo. Los californianos están experimentando todos los años. Fuegos imparables en los bosques que están quemando acres y casas. Lugares, aleluya, de dinero. Aleluya. Lugares donde la gente desearía comprarse una casa o una mansión. Gente de dinero. O adinerar. Invierten en esos lugares. En ciertos lugares de California. Compran tremendas casas. Y se topan con que el fuego se la quema. Alaba. O mi alma adora a Dios. Todos los años es lo mismo. Aleluya. Pero de San Francisco, California. Y otros partes de California. Se han disparado. Las cosas más aberrantes. Contra la palabra de Dios. Hace días atrás. Aleluya. Como espacio de dos meses. Desde San Francisco, California. Sacaron una canción diciendo. Venimos por tus hijos. Aleluya. Y haciéndole una a las cosas de Dios. Y que nosotros íbamos a ser aliados de ellos. ¿Saben qué es un aliado? No es un enemigo. Ni tampoco es un amigo. Un aliado es alguien que está al lado tuyo. Por conveniencia. ¡Canto! En pocas palabras de la canción le está diciendo. Ustedes que hoy son nuestros enemigos. Van a ser nuestros aliados. Cuando tu hijo sea gay. ¡Canto! ¡Alábalo! ¡Oh, mi alma adora a Dios! Cuando tu hija sea de priana. Cuando tu hijo sea homosexual. Han sacado a Dios de la Biblia. Han sacado a Dios de la escuela. Aleluya. Pero han metido las ideologías del género. Han metido cuanta perversidad. Aleluya. Pero Jesús también nos advirtió a la iglesia. Que los últimos días serán como Sodoma. Y como Gomorra. Como los días que es. Aleluya. Donde la gente estaba comprando. Vendiendo. Casándose. Aleluya. Haciendo un múltiple negocio. Aleluya. Pero la maldad incrementa. La maldad se multiplica. Iglesia. Llegará el día. ¡Oh, mi alma adora a Dios! Donde en Estados Unidos. No podremos predicar como estamos predicando hoy. ¡Vive Dios! Aleluya. Nos van a perseguir, hermano. Aleluya. Aleluya. Nos van a mandar a gente como la CIA. Y esta gente cuando están investigando a los narcotraficantes y a los terroristas. Van a empezar a llegar gente engabanados y de un vestido. Y tú te vas a creer que es un hombre y una mujer de Dios. Y se van a sentar ahí. Para espiar nuestros mensajes. Para grabar lo que estamos diciendo. Aleluya. Porque nos van a acusar a la iglesia de terrorismo. Oye lo que el Espíritu Santo está hablando. Y eso viene para esta nación. Aleluya. La gente le encanta el sueño americano. ¡Ah, qué bonito! Aquí tenemos buenas casas, buenos carros, buenas ropas. Aleluya. Buenos trabajos. Aleluya. Pero esta nación da cuesta abajo. Aleluya. Esta nación va hacia abajo. Esta nación le está dando la espalda a Dios desde hace años. Aleluya. Y la mano de Dios caerá sobre Estados Unidos. Aleluya. Y una emergencia mundial. Pero si Dios está molesto es con esta nación. Aleluya. Que le ha dado la espalda a Dios. Pero la esperanza. Aleluya. Que le quede a esta nación. Es el pueblo que alaba. Es el pueblo que adora. Es el pueblo que busca a Dios en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Es la esperanza para esta nación podrida. ¡Aleluya! Tú puedes fumar, puedes comprar marihuana. Yo me acuerdo, Pastor, para el tiempo, que un buen día te agarraba con un fil y te podías meter una galleta. ¿Qué tú haces con ese saco de marihuana? ¡Pam! Con el chicho de oreja. O te rompís el fil. O con un amigo mío, que mi esposa sabe quién es. Se le hicieron tragar el fil y con el pleto. Yo no sé si se arrebató o no se arrebató. ¡Alaba! Gloria a Dios, pero se tuvo que tragar el fil. Pero ¿sabes qué? Ahora tú no tienes que ir al punto de droga a buscar la marihuana. Ahora estás en el smoke shop. ¡Alaba! ¡Oh, mi alma adora a Dios! ¡Ahora es legal! ¡Oh, mi alma adora a Dios! ¡Ahora tú puedes andar con ciertos gramitos de marihuana encima y nadie te puede decir nada! ¡Aleluya! ¿Por qué un médico te la puedes recetar? ¡Oh, mi alma adora a Dios! ¡Aleluya! Y están legalizando cosas que a Dios no le agrada. ¡Aleluya! Están enfureciendo a Dios. ¡Aleluya! Por eso es que el mal está bravo. Porque la naturaleza está viviendo. ¡La naturaleza está viviendo! ¡La naturaleza le está diciendo a este mundo! ¡Aleluya! Que Dios está molesto. Hay una emergencia mundial. Por eso es que la iglesia tiene que llenarse de Dios. ¡La iglesia tiene que caminar con Dios! ¡La iglesia tiene que seguir lo que dice la palabra de Dios! ¡Aleluya! 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 Ciertamente hay una enfermedad llamada COVID-19. Pero ciertamente también los gobiernos están tomando posesiones. ¡Aleluya! Diabólica. Espiritualmente hablando. ¡Aleluya! Para formar este sistema de globalización. Va a llegar un momento que la moneda tiene que caer. El dólar ya prácticamente ha caído. ¡Oh, mi alma adora a Dios! ¡Aleluya! Y se tiene que levantar. ¡Aleluya! Nuevas facetas y nuevos horizontes. ¡Oh, mi alma adora a Dios! Para el reinado de la bestia. ¡Aleluya! Pero hay algo que la detiene. Hay algo que detiene al anticristo. ¡Óyelo bien! ¡Aleluya! Hay algo que detiene al falso profeta. ¡Aleluya! Y a la bestia. En la iglesia de Jesucristo. Porque mientras la iglesia esté aquí en la tierra, vamos a denunciar la propia vergüenza. ¡Anda la basada! Mientras la iglesia estemos aquí en la tierra, ¡Abriremos nuestra boca! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! Hay algo que al parecer la detiene. Los detienen. Y somos nosotros. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Yo no soy usted, pero yo me incluyo. Porque yo me quiero ir con Cristo. ¡Amén! Porque este mundo aldera como el topa. ¡Aleluya! Jesús dijo que los últimos días serán como Noé. Y yo me impacto. El pastor tocaba eso. De los predicadores que se afligen cuando predican y las almas no se convierten. Pero si vamos al comienzo de la historia, había un hombre llamado Noé. Y Noé fue un hombre que por espacio de cien años, cien años estuvo predicando mensajes. Diciendo de aquella generación mala y perversa, viene un diluvio. ¡Amén! ¿Se ven mensajes? ¡Amén! ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, dice en el capítulo 6 de Génesis, que Dios había determinado en su corazón barrer la tierra, limpiar la tierra, porque el hombre estaba en una depravación inmoral. ¡Alábalo! Había una decadencia espiritual en aquellos días, pero hubo un hombre, alábalo, con tres letras, M-O-E, Noé, o Gloria a Dios, Aleluya, representativo, o mi alma adora Dios, Aleluya, o mi alma adora Dios del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Pero, óyelo bien, porque Noé, como pregonero de justicia, estuvo predicando un mensaje de salvación para aquella generación. Pero, ¿sabes qué? Solamente entraron ocho, y el número ocho representa un nuevo comienzo, Aleluya. Noé, sus hijos, y las esposas de sus hijos, entraron en aquella arca, o mi alma adora Dios, Aleluya, y el arca estipo de Cristo, y el arca estipo de salvación, Aleluya. O mi alma adora Dios, y el despedicó, pero la generación de aquellos días, rechazaron la voz de Dios. Yo no sé si Noé estaba gordo, o si estaba flaco, o si Noé bebía el balay, o el ultralay. Digo, hay gente que viene a la iglesia a vender eso, Aleluya, y yo creo que eso no esté pasando aquí, Aleluya. O mi alma adora Dios, Aleluya. ¿Cuántos se atreven a alabar a Dios? Eh, hermano, no se sorprendan si el Espíritu Santo me mete por una área, Aleluya, ese es papá, Aleluya. Dios es puerto en despilarme el mensaje, Aleluya, porque el dueño del mensaje se llama Dios. Aleluya, y Noé fue un hombre que cuando Dios lo miró, dice la Biblia, que dio gracia ante los ojos de Dios. Aleluya. Guau, que tremendo, hermano. Usted sabe que en una generación, Dios mire, y Dios diga, guau, ese hombre, o esa mujer, me agradaba. Doy a Dios, Aleluya. ¿Qué tenía Noé? Es mi pregunta. ¿Qué tenía Noé que agradaba tanto a Dios? Bueno, teológicamente, podemos probar, ¿verdad? Tal vez que tenía un buen corazón. Podemos decir que era un hombre temeroso de Dios. Como Job. Aleluya, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo, usted sabe la prueba inmensa que tuvo este hombre. Que fue probado. Aleluya. O mi alma adora Dios. Pero cuando hablamos de Noé, la Biblia lo describe como un pregonero de justicia. Pregonaba justicia, pero la gente no quería escuchar la justicia. Santo, Aleluya. Entonces, si lo medimos para todo este tiempo, un teólogo dice que el mensaje de Noé caducó. O el mensaje de Noé no cabe en los concilios. O el mensaje de Noé no cabe en las radios. Alábalo. O el mensaje de Noé no cabe en los Facebook Live. Porque hay gente que ahora, Aleluya, dicen que tú no puedes hablar, Aleluya, de corrección por las redes sociales porque están los impíos. Ok. Aleluya. Pero tampoco puedes hablar en las radios del pecado porque hay un impíos. Están los cristianos y los miti, miti. Alábalo. Los titi, los titi y montazos. Aleluya. No puedes hablar en el altar porque hay un visita. Oye, hermano. Le están poniendo traba a la voz de Dios. Hay que hablar de traba a la gente. La gente sabe que está mal. Aleluya. Y quedan rumbo al precipicio. Pero hace falta un dojé. Un dojé. En estos tiempos que le diga a la gente. Viene un diluvio. Aleluya. Dios. Poderoso es Dios. Se adoramos, Señor. Cuando vamos a Jesús. Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. Amén. En un madero. Santo. Y cuando vemos que Dios, me parece que Dios le fascina la madera. Porque la madera es producto de la propia naturaleza. Alábalo. Gloria a Dios. Alábalo. Gloria a Dios. La madera es creada de los árboles que Dios mismo creó. Alábalo. El verdad es madera a Dios. Y así hace Dios con nosotros. Por eso que los hombres y los ministerios de la Biblia somos comparados como los árboles. Aleluya. Por eso Jesús dijo. Aleluya. Guardados de los falsos profetas. Pero Jesús también dijo. Aleluya. Que los frutos se conocerán. Aleluya. Por sus frutos los conoceréis. Aleluya. En cuanto se agregan a adorar la gloria de Dios. Dios nos compara a nosotros. Aleluya. Como árboles. Aleluya. Hay árboles que dan frutos. Pero hay árboles otoñales. Amén. ¡Viva Dios! Levánteme la mano. ¿Cuántos árboles otoñales hay aquí? ¡Santo! A ver si hay uno que levanta la mano. ¡A ver si estamos automáticos! ¡Ay, santo Dios! ¡Oh, mi alma adora! ¡Dios, aleluya! Primero hay que escuchar la palabra. Luego hay que analizarla. Y luego vamos. ¡Oh, cuando se agregan a adorar la gloria de Dios! Hay árboles que dan frutos. Pero hay árboles que no sirven peliparadas en sombra. ¡Están secos! ¡Son como los árboles en el otoño! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay gente que son como las nubes sin agua. ¡Alábalo! ¡Santo! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, bendito sea su nombre! Y vemos que la madera nos habla de salvación. Cuando vamos al profeta Agueo, dice, para reedificar la casa, dice, subamos al monte y busquemos madera. ¡Aleluya! El monte representa la altura. ¡Oh, guau! ¡Qué lindo es Dios y su palabra! El monte más todo representa la altura. El hombre de Dios tiene que ir hacia las alturas. Porque las alturas que está papá, alaba. ¡Oh, mi alma adora a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuánto se atreve a adorar la gloria de Dios? Hay que reedificar nuestra casa. Y cuando hablo de la casa, no la que tiene Jason Ball en tu casa. Ni cambiar la cocina, ni el baño. Ni los cuantos. Yo estoy hablando del cuerpo. ¡Aleluya! De tu cuerpo. De esta casa espiritual. Que es morada. Del Espíritu de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Miren, hermano. Usted puede usar el perfume más caro del mundo. Los relojes más caros del mundo. ¡Aleluya! Y tener los zapatos más caros y las ropas más caras. ¡Aleluya! Pero nada de eso sirve. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo importante es que usted tenga la presencia. ¡Aleluya! Que usted cargue en gloria a Dios con el Espíritu Santo. Que cada vez que usted nos pasó mal, el Espíritu Santo nos re la orgulla. Que cada vez que usted haga algo mal, el Espíritu Santo nos haga sentir y me dice, Mijos, de gente que está mal, eso no me agrada. Que lindo es cuando Dios nos habla. Pero que triste es cuando ya Dios nos habla. Que triste es cuando ya Dios desecha a Saúl. ¡Aleluya! Te desecha. ¿Saben por qué? Pues desobedecer el mandato de Dios. ¡Gloria a Dios! Se habló de Saúl a principios del culto aquí, el varón. ¿Cierto? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo estaba orando, pero estaba escuchando. ¡Dime Dios! ¡Canto! ¡Santo! ¡Viva Dios, santo! ¡Qué triste es cuando ya no escuchamos esa voz! Cuando ya no recibimos las instrucciones de Dios. ¡Qué lindo Dios, aleluya! Te adoramos, Señor, aleluya. El mundo va a patar arriba. Las noticias nos están diciendo que esto se va a poner peor. ¡Aleluya! Hermano, dígame qué buenas noticias usted puede ver. ¡Ninguna! Usted prende el televisor CNN, malas noticias. Univisión, malas noticias. Guapa, en América y en Puerto Rico, malas noticias. Baja el Facebook, malas noticias. Ahí matan la gente y la gente todavía está en vivo. ¡Santo! ¡Aleluya! YouTube, malas noticias. YouTube, mala noticias. ¡Aleluya! Más cortante que espada de doble filo. Que le trata a partir del alma en la palabra de Dios, la que disciende los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. ¡Aleluya! ¡Ay, es que ese mensaje no me gusta por mí! Miren, yo una vez estaba con una gente, con un hermano me dice, no, lo que pasa es que ese pastor cada vez que yo iba a la iglesia me ofendía. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero la vida dice que es un espejo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santiago, el apóstol, el medio hermano de Jesús, habló sobre eso. ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! Que es un espejo donde nosotros nos miramos nuestro rostro natural. Pero luego que nos salimos del espejo nos olvidamos lo feos que somos. ¡Aleluya! 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 Pastor, pero no un espejo porque yo la leo, sí, pero cuando tú la lees, la misma palabra cuando tú la lees, te está diciendo que es lo que tú estás haciendo mal. Amén. ¡Aleluya! Si yo estoy aborreciendo miedo, espérate. Ay Dios mío Si yo calumni a mi hermano Ay Dios mío Si la semana pasada yo le mando el pastor Ay Dios mío Si yo estoy murmurando, si estoy mochichando Si estoy bemeteando Si estoy creando división Ay Dios mío, si yo odio a mi hermano Ya no lo puedo ver con ojos de misericordia Eso es la palabra de Dios Aunque nos tuve la por dentro Aunque nos sacuda Pero es palabra de vida Es palabra de vida Porque si tu la sigues Vivirás, pero si no la sigues Morirás Amén, gloria a Dios ¿Por qué el mundo está como está? Porque hay una emergencia mundial Creo que ahora surgió otro virus Nuevo de China, Dios mío Ahora viene el COVID-20 O el COVID-21, el COVID-40 Este es como los descendientes de los gigantes Que luego que David mató a Goliat Se creía que el único grande era Goliat Pero Goliat tenía primo Alábalo que estaba más feo que él Alábalo Y grandes y perú Alábalo, gloria a Dios Aleluya Cuando se atreven a adorar La gloria de Dios Y por todo el tiempo De su regalo David estuvo peleando Por los gigantes Aleluya Porque tú derrumbaste un gigante Pero ese gigante Viene con venganza Para tratar de tumbarte a ti Cuando se atreven a adorar La gloria De Dios ¡Moderoso es Dios! Aleluya David a lo mejor pensó Muchachos Ya a los filisteos Le dimos una chiva Esa gente no estaba tranquila El diablo nunca va a estar tranquilo Él va a buscar la manera De que tú bajes la huella De que tú te detengas en el camino De que tú abandones esta palabra De que tú te molestes con tu pastor Alábalo, se me chispo Dios Alábalo Que tú te molestes con el evangelista Que tú te molestes con esta palabra Que tú te molestes con Dios Hay momentos que la palabra Me ha estrujado por dentro Hay momentos que he sido confrontado Por la palabra Pero ¿sabes qué? Cuando caigo en tiempo Digo ¡Wow! Si es la verdad Gloria a Dios Yo estoy mal Amén Y viene el remordimiento Y viene tu conciencia A decirte Lo hiciste mal Gloria a Dios Señor perdóname Ok Yo te perdono Pero ahora tienes que ir Donde tu hermano Y pedirle perdón a él Que ofendiste La Biblia dice que Antes de usted Traer su ofrenda A la estar Vaya y reconcívese Con su hermano Cuán bueno Y cuán delicioso es Habitar los hermanos Juntos En armonía Tiene que haber Armonía Tiene que haber Hermandad Oh gloria a Dios Aleluya Tiene que haber amor En la iglesia Oh mi armador A Dios Aunque el mundo Este patas arriba Que aquí haya amor Aleluya Que cuando nuestro hermano Se nos caiga Lo levantemos Que cuando nuestro hermano Se cite Un billete De cien Dáselo Cuando se atreven A adorar La gloria de Dios Porque no Todo se demuestra Como un abrazo Hay momentos Que hay que sacar La cartera Y bendecir Al hermano Que está pasando Por una aflicción Cuando se atreven A adorar La gloria de Dios Eso es parte De mostrar el amor Pastor Pero si es el tema O es emergencia mundial Tiene que ver Con la emergencia Porque Jesús dijo Que por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos A veces preguntamos ¿Por qué Dios No tira al medio Y no saca Los pecados Que están ocultos? Dios tiene boca Y Dios sigue sacándolo Pero hay momentos Que Dios no lo hace Porque a veces La iglesia No tiene la madurez O el liderazgo No tiene la madurez Para restaurar Aquel que fue Sorprendido En una falta La Biblia dice Si tu hermano Es sorprendido En una falta Nosotros O vosotros Que sois espirituales El carnal No va a entender eso El chisberger No va a entender eso ¡O mi alma adora a Dios! ¡O mi alma adora a Dios! ¡Aleluya! ¡O gloria a Dios! ¡Aleluya! El double stack No va a entender eso ¡O mi alma adora a Dios! ¡Aleluya! ¡O gloria a Dios! Pero nosotros Los que somos espirituales Lo vamos a restaurar Con espíritu De mansedumbre ¿Cuántos se atreven a adorar La gloria de Dios? Nosotros en la iglesia Tenemos que andar En la verdad Pero tenemos que restaurarnos Restaurarnos Unos con los otros Soportándonos Unos con los otros Sobrellevando la carga Uno de los otros ¡Aleluya! ¡Opa! ¡Aleluya! ¡No te metas por ahí! ¡Leloces! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sigue con los terremotos! ¡Chico! ¡Que me gusta eso! ¡Mira! ¡Venga! ¡Aleluya! Pero hay veces Que la palabra Tiene que causar Un terremoto En tu conciencia ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Alábalo! Hace falta Un 7.7 ¡Alábalo! ¡Gloria a Dios! En nuestro corazón Hay momentos donde Dios tiene que decirte, detente, párate, párate un momento, gloria a Dios, aleluya, necesitas volver a mí, necesitas volver a restaurar tu corazón, estás herido, estás afligido, tienes que buscar de Dios, tienes que llenarte de mi presencia, para yo poder derramar en ti mi aceite, para yo poder derramar en ti mi unción, para yo poder derramar en ti mi poder, aleluya, y a su nombre, Jesús enseñó eso, habló en el monte de la bienaventuranza, como le llaman en el capítulo 5 de Mateo, sobre bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué? alcanzarán misericordiosos, o sea, si tú no eres misericordiosos, alábalos, Dios no, tú no vas a poder alcanzar misericordia, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos, el ritmo de los cielos, gloria a Cristo, aleluya, o pastor, quiere decir que, si yo no tengo misericordia, no voy a alcanzar misericordia, eso es algo, si tú no eres pacificador, aleluya, tú no vas a estar ahí arriba en los cielos, con gloria en el nombre del Señor, hermano, la verdad la vamos a atrasar y la vamos a decir, pero tienes que ir acompañada con frutos, con mi alma, adiós, aleluya, con frutos, con frutos, iglesia, aleluya, Dios le está diciendo, aleluya, en estos últimos días, que nos arreglemos, que nos despojemos, aleluya, de todo pecado que nos asedia, que nos despojemos, aleluya, de lo que desagrada a Dios, aleluya, porque viene a buscar una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia sin mancha y sin arruga, dale, unas palmas a Cristo, un aplauso, el Cristo de la gloria. Seguimos parado, levantenme las manos, cuánto quieres que siga, saque cuesta ahí a 15 minutos por cada mano que he levantado, vamos aquí, aleluya, a las media de la noche, con mi alma adora a Dios, aleluya, Jesús dijo, oiga bien, oiga bien, cuando persigan en esta ciudad, oíd a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas, recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es mayor que su maestro, perdón, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor, bátale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor, si el padre de familia, alguien que me lo diga, levantenme la mano, quien es el padre de familia, hermano Jesús, si al padre de familia llamaron Bersebú, cuánto más a los de su casa. O sea que, van a decir que la iglesia es de neumonía, cuánto, nos van a acusar de terroristas, nos van a acusar el gobierno de Estados Unidos de promover, aleluya, el odio. Eso es lo que están alegando estos grupos, de que nosotros los odiamos, y no es verdad. Nosotros no podemos odiar, aleluya, pero si vamos a repudiar el pecado, si vamos a sacudir el pecado, si vamos a estorbar el pecado, porque la vida dice que la paga del pecado es muerte. Si a Jesús, aleluya, lo llamaron Bersebú, cuánto más a nosotros, aleluya, cómo se burlan de los pastores en los medios comunicativos, cómo se burlan de los ministros que predican la palabra de Dios. Y hay gente dentro de la iglesia que está cayendo en esa chismografía, alaba, y en esa chismología también, aleluya. Y nosotros los hombres y las mujeres de Dios tenemos que guardarnos sin caída, guardándonos en la unidad del espíritu y defendiéndonos unos con los otros, combatiendo al diablo, combatiendo a los demonios, porque la lucha que estamos viviendo arrecia, la lucha de estos últimos días es contra el mismo infierno. Son demonios, hermano, que se le metieron en la cabeza a presidente, demonios que se le metieron en la cabeza a gobernantes, a alcaldes, a directores, aleluya, dentro de la rama ejecutiva, a senadores, a legisladores, el diablo se le ha metido a toda esta gente. Aleluya. Que van a tratar de aplastar a la iglesia y van a tratar de firmar cosas que a Dios no le agrada. Aleluya. Pero yo quiero decirle algo a la iglesia. La iglesia tiene que tener en perspectiva algo claro que nosotros no vamos a poder paralizar esto. Por más que usted se ponga una camisa, aleluya, por más que usted coja una bandera, por más que usted diga, gloria a Dios, que no quiere el casamiento entre dos mujeres y dos hombres, aleluya, y en contra de la ideología del género, no vamos a poder paralizar esto, porque esto está escrito y lo que escrito está, está escrito y lo que escrito está, está escrito y lo que Cristo dijo, escrito está y lo que Cristo está, se tiene que cumplir por encima de aquellos que no quieren que la palabra se cumpla. La iglesia nos toca orar, orar, porque las almas de nuestra milicia no son carnales. Miren, hermano, yo le voy a hablar sinceramente y con todo el respeto, y respetamos los que lo han hecho en Puerto Rico y en otros lados. Pero la iglesia cuando se mueve de esta manera, muchas veces, gloria a Dios, pierde su esencia. Nosotros somos un agente espiritual, y nosotros tenemos que entender que vamos a seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo, aunque el mundo se vuelva rosita, alaba, por mi alma adora a Dios, aleluya. Cuando se atreven a adorar la gloria de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo me criaba, yo no me podía poner una gorra rosita, alaba, ni una camisa rosita, porque decían que yo era del otro lado, alaba, pero ahora rosita es el color favorito, alaba, alaba. Cuando se atreven a adorar la gloria de Dios. Hoy en día estamos perdiendo a los hombres, y hoy en día, gloria a Dios, se está metiéndome espíritus laves, y está tocando la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Pastor, yo no tengo problema con ponerme un gabarro rosita, pero no me veo ahí. Tú no tienes uno, ¿verdad, pastor? Pero no me veo ahí, hermano. Y yo sé que eso no tiene que ver con muchas cosas, pero hermano, realmente no existe. Estamos viviendo estos tiempos, hermano, donde la masculinidad, el ser masculino se ha perdido. Ahora los hombres se afeitan hasta las asilas. Alaba. Se afeitan todos, gloria a Dios. Ante el hombre, mientras más bello era, eso era de hombre. Alaba, gloria a Dios. ¿Dónde están los de Saúl? Alaba, por aquí. Alaba. Oh, mi alma adora a Dios, aleluya. Pero ahora es raro. Ahora las modas metrosexuales se han metido dentro de la iglesia. Ahora los varones les gustan los esquinas y también, alábalos. Ahora los varones les gusta ponerse las camisetas a apretar. Alaba, gloria a Dios, que si respiran así un poco, el botón sale a 100 millas por hora. O cuando se atreven a adorar la gloria de Dios. Hoy en día nos ponemos las corbatas de los diseñadores homosexuales. La ropa de los diseñadores homosexuales. Y toda esa basura del infierno se está metiendo dentro de las iglesias. Yo una vez fui a Pensilvania a predicar. Y me invitaron a mí. Qué rollo. Y como yo soy el tipo de predicador que me gusta llegar temprano al culto. Y gozarme del culto. Sí, porque los predicadores tienen una manía ahora de llegar tarde. El pastor tiene que esperar por ellos. A la hora. Yo entiendo que puede pasar un accidente o una congestión vehicular. Pero si usted sabe que es a las 1, como yo. Pero si usted sabe que ya a las 11, 11 y media usted tiene que salir de su casa. Dependiendo del viaje o la dirección donde usted vaya a ir. Y estaba en Heysel tan pensilvania. Iba a predicar. Era evangelista cuando, para aquel tiempo. Y ¿sabes qué sucedió? Que le daban una parte a un grupo de alabanza. Y empezaron aquella gente, pastor, vestidos de blanco y con cinta de oro. Y empezaron las muchachas. Y usted sabe. Con el flucuflucu. Aleluya. Y de momento yo estoy así con los ojos cerrados. Porque a mí no me gusta eso. Y de momento ahora mi ojito así. Y cuando vio aquel pajarraco. Oyeron bien, hermano. Era un varón. Gloria a Dios. Con el pelo casi largo. Flaco como un fideo. Alábaro. Más flaco que el cable de la bocina. Gloria a Dios. Y aquel con la bandera blanca. Y soltaba aquella bandera. Pero con una finura. Y se partía todo, hermano. Literalmente. Y yo miraba a los pastores en el altar. Todo el mundo estaba serio. Con mi alma adora a Dios. Y yo dije, Dios mío. ¿A qué tú me has traído aquí? Con mi alma adora a Dios. Hermano. Era una iglesia visita que le dio a la parte. Pero cuando yo cogí la parte. Yo no me pude quedar callado, pastor. Yo dije, aquí yo voy a arruinar la fiesta. O me dan con el micrófono. O me botan. Pero yo, a este afeminado. Tengo que denunciarlo públicamente. Porque esto es una falsa adoración. Que no le gusta a Dios. Aleluya. Con mi alma adora a Dios. Y aquel hombre se soltaba por toda la iglesia. Con la bandera. Y así, así. Y yo dije, ¿qué es esto? Tiempo de bal. O balé. Aleluya. Aleluya. Y yo decía, wow. No hay nada de balonir en este hombre. La Biblia dice que ni los que se echan con varones. Eran al reino de los cielos. Pero también la Biblia pone en clasificación a los afeminados. Aleluya. 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 Y este joven tenía todas las cualidades de un afeminado. Amén. El manico la bandera. Pero la soltaba con un swing. Y yo dije, bueno, si aquí la pastora de la iglesia o los pastores no dicen nada. Yo voy a hablar cuando vaya al mesado. Y yo pedí en el cruce de Dios mío. Dame la sabiduría. Y cuando empecé a hablar se levantó un grupo de aquella iglesia. Y comenzaron a la mano a Dios. Y el Espíritu Santo comenzó a moverse. Y yo le decía, eso es lo que necesitamos. El respaldo del Espíritu Santo. Porque cuando Dios está en la casa, Dios respalda lo que es de él. Lo que no es de él, él no lo va a respaldar. Ni se lo va a poner, ni tampoco se lo va a tragar. Entonces, ¿qué es lo que se va a dar? La gloria de Dios. Dios quiere valores, valores. Aleluya. Y quiere hembra. Cuanto se atreven a elevar la gloria de Dios. Hola, Dios. Aleluya. Dios no quiere a Ricky Martin en el Evangelio. Aleluya. Ni Vaponi tampoco. Aleluya. Buenas, hombre. Buenas, hombre. Ni Guillán que te afecta con las uñas pintadas. Tacho. Aleluya. 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 Ay, hermano. Pastor, pero ¿cómo es posible esto? ¿Esto está pasando, hermano? Esta generación que estamos viviendo es una generación mala, inclinada hacia el mal. Y si Dios destruyó la generación de Noel, y si Dios sacó a Lot, Lot es tipo de la iglesia, óyelo bien, Lot otro hombre con tres letras, L-O-T, alábalo, gloria a Dios, tipo del Padre y el Espíritu Santo, tipología de la iglesia, tipología, gloria a Dios, de una iglesia que será arrebatada, de un mundo lleno de inmundicia y de pecado. Dicen que fue sacado de Solón, y la esposa miró hacia atrás, desobedeció el mandato, y se convirtió en estatua de sal, tipo de la iglesia que desobedece el mandato divino. Porque la iglesia es la sal de la tierra, cuando dicen a mí, vosotros sois la sal de la tierra, alábalo, óyelo bien, amado a Dios. Y qué pasa cuando la sal pierde su sabor, qué pasa cuando la sal se vuelve insípula, sirve para ser hollada, sirve para ser pisada, sirve para que se vuelven de nosotros, aleluya. La mujer del otro tipo de la iglesia, que desobedece, aleluya, que en vez de darle sal y sazón al mundo, se convierte en una estatua. Y que es una estatua, algo que no se puede mover, y que es una estatua, algo que no te puede ver, y que es una estatua, algo que no siente ni padece. La iglesia se está convirtiendo en estatua de sal, por estar mirando hacia atrás, por estar mirando el mundo, por estar mirando la llanura. Aleluya, es terrible, el tipo de la iglesia que se queda en el arrebatamiento, como una estatua en este mundo, apentoso, a pecado y el bondicio. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Ayer yo estaba en Florida, Florida, Florida con mi hermana, de sangre que vive en Orlando, y con mi esposa. Y ella nos llevó allí para comer unos churritos y eso, aleluya. Y ir a las tiendas y comprar algo que se yo. Y yo podía ver la multitud de gente en el mall de Florida, bueno, una cosa violenta, hermano, eso estaba así. Y tengo mascarilla, otros sin mascarilla. Y yo digo, aquí no existe desplazamiento social. Pero si rápido viene una chaval con la iglesia, yo le prendo al diablo. Ahí la gente tropiezan contigo, te dan con el bolso. Y si te duermen, te lo roban también. Pero ¿sabes qué es lo que me impactaba? Que dondequiera que nos parábamos de momento, mi hermana entró a la tienda Victoria City y yo me quedé con mi esposa afuera. Y nos quedamos afuera. Y en ese rato que estamos mirando, usted no sabe cuántas parejas, mi esposa, usted es testigo. Pastor, dime la mano. Así iban agarrados las mujeres. Iban agarradas. Alaba. Así iban. Gloria a Dios. Sin vergüenza ninguna. Dos mujeres agarraditas. Gloria a Dios por ahí. Y varones agarrados también. Alabados al Señor. Hermano, gloria a Dios. Y esto antes no se estaba viendo. Pero ahora es como que es frecuente verlo. Ahora es normal. Gloria a Dios. Por eso es que nos quieren meter todas estas cosas a nuestros niños en la escuela. Por eso es que tú, madre. Aleluya. Qué bueno que los niños están arriba. Gloria a Dios. Pero qué bueno que los niños hubieran estado abajo para que le dijeran. Mami, el pastor dijo que no me ponga Cartoon Network. Aleluya. Aleluya. Ahí se me chispó, Dios. Salto. Cartoon Network. Bob Esponja. A la hora. Mickey Mouse. El dueño de Florida. El dueño de Orlando Florida. Lo que promueve es estas agendas. Lo que promueve es esta chavacanería. Lo que promueve es todo esto. Y tú, sin querer, te envolviste. Y tu niño está viendo en los muñequitos que dos muñequitas hembras se están dando un grajeo, un beso. Entonces una niña de cuatro años ve eso y luego cambia el canal y ve otra cosa igual de los muñequitos. Nos están adoctrinando nuestros niños y nos los están convirtiendo, sin que tú te des de cuenta, en despianas y homosexuales. Es la ola última, la plaga más grande que se está desatando por el mundo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. El diablo y esos demonios quieren convertir a nuestra generación en Sodoma y Gomorra. Y Jesús la identificó. Jesús dijo que los últimos días serían así. Por eso es que tu padre y madre tiene que estar dejando de comprarle o soltarle celular a los niños porque los celulares no los venden en la juguetería. ¿Dónde venden esto? En las empresas de teléfono, ¿verdad que sí? ¿Por qué un niño tiene una cuenta de Facebook cuando tiene nueve años? ¡Alábalo! Bajaron las alabanzas aquí. Ahora sí que empezó la emergencia. ¡Alábalo! Suena, 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 suena. Suena la trompeta ahora bien fuerte. ¡Gloria a Dios! ¿Qué tiene que hacer un niño menor de 18 años? ¡Aleluya! Con una cuenta de Instagram. Con una cuenta de Facebook. ¡Oh, mi alma adora a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuántos se atreven a adorar a Dios? Pero a veces como en un chavo montón, nosotros le soltamos el teléfono. Nosotros le soltamos la tableta. Nosotros le soltamos la computadora. Y le estamos soltando el diablo a nuestros hijos. ¡Aleluya! Y por eso es que cuando crece y lleva a una cierta edad se nos pierde aún dentro de la casa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hemos sido buenos mayordomos con nuestros hijos. ¡Aleluya! Mi amiga de la escuela tiene un teléfono. Yo quiero un iPhone. ¡Tanto! ¡Aleluya! Y alguien se lo compra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, usted pone la televisión, el canal de Disney Channel, yo me he puesto a observarlo. Hay escenas y hay episodios donde hay lesbianismo abiertamente. Lo único que no se ve es el acto sexual. Ni tampoco se ve tal vez un besuqueo literalmente ahí que abiertamente. Es un mensaje indirecto, pero recto a la conciencia de un niño. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Que dos amiguitas, gloria a Dios, que van a la escuela se pueden amar. Entonces nosotros como cristianos tenemos que darle ¡of! a eso. ¡Oh, mi alma adora a Dios! Porque el diablo, ¡Aleluya! Usted le cierra una puerta y se mete por la ventana. El diablo es como los ratones que llegan a la casa sin como invitarlos. ¡Alábalo! ¡Oh, cuántos son pelucos ratones de la casa! ¿Verdad que sí? ¡Aleluya! El diablo es como un ratón, ¡alábalo! Que se meta a tu casa y te daña las cosas y tú no te das de cuenta. ¡El ratón se come los cables! ¡Alábalo! ¡El ratón se come los papeles! ¡Oh, Gloria a Dios! Y si dejas a los chavos mal parqueados, ¡te los come también! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay ratones que comen tarjetas de crédito. ¡También! Que comen hasta plástico, pastor. Oye, yo tengo... Conocí un hermano, un amigo, Gloria a Dios, en el trabajo donde estaba. ¡Aleluya! Que venía de Brooklyn. Allá de New York y me dice, mira, pastor, para los tiempos de frío, hay momentos que tú no consigas allá en Nueva York el parking, porque es terrible, no hay casi parking en la ciudad de Nueva York. Y él dice que había momentos donde se quedaba dormido en el carro. ¿Y sabes cuál es el problema? Que tú tienes que estar pendiente dentro del carro en New York, porque las burlas, las ratas grandes, se meten dentro del motor. Se meten en el motor para calentarse. Y a veces tienes como ocho ratas, nueve. Tú llevas calceo en tu carro y ellas se están calentando del frío. Pero en el rato que tú llevas calentándote en el carro, ellas te están comiendo los cables de la batería. Te están rompiendo medio mundo allá adentro. Y hay gente que están dejando que el diablo le ha hundido en la casa. Hay gente que están dejando que Satanás se le meta a la casa. Cierrale las puertas porque hay una emergencia mundial. Quieren dañar la familia, quieren destruir la familia, quieren destruir los matrimonios. Pero la iglesia vigila, la iglesia está pendiente. La iglesia sabe, aleluya, que aunque hay gente que quiera aborrecernos, nosotros vamos a estar pendientes a esos detalles. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Poderoso Cristo, aleluya. Hay pastores que yo quiero adornar del cuarto a la nena de Tinkerbell. ¿Qué malo tiene Tinkerbell? Bueno, mire Tinkerbell para que usted vea, lo sexy que es una faldita por aquí. Unos morditos que tiene y unas piernitas y una mirada. Y no sabemos eso, pastor. Metemos eso en la casa por complacer a la nena, porque eso es lo que vio la nena en el cuarto de su amiguita. Pero no sabemos que estamos metiendo, aleluya, un espíritu de lujuria, un espíritu de la siria, un espíritu, gloria a Dios del mismo infierno. Y tú orando en la sala y peleando con los demonios, y los demonios no se van, aleluya. Y tú sacando el diablo fuera y los diablos dicen, pues si tú fuiste que me metiste aquí, alaba. Aleluya, hay anatema en los hogares. Oye lo que el Espíritu Santo revisa a la iglesia. Aleluya, hay una emergencia mundial, ciertamente, pero hay gente que tiene que limpiar su casa. Cuando llegues a su casa, revisa el cuento de los niños y mira si hay anatema, si hay cosas de Disney, bótala. No se las regales a nadie, porque lo que es del diablo no se regala. Lo que es del diablo se bota a la basura. Aleluya, aleluya. Yo me lo llevo de nuevo para mi casa, pero lo voy a seguir predicando. Lo voy a seguir hablando, porque papá me ha mandado a hablar de eso. Eso está destruyendo a nuestros hijos, por esa vez a nuestros hijos. No quieren dormir en el cuento y tú no sabes por qué. Aleluya, poderoso. A mí que la muñeca me mira. Aleluya. A mí que el muñeco, aleluya, me hace así. Alaba, gloria a Dios. Y no quieren dormir en el cuento. Y tienen miedo, hermanos, porque el diablo se ha metido. Aleluya, indirectamente. Aleluya. Usted tiene que consultar con Dios. Aleluya. Qué ropa usted le va a comprar a sus hijos. Usted tiene que consultarle a Dios. Aleluya. Y mirar bien. Yo me acuerdo en Puerto Rico, cuando era evangelista, el menor de nosotros, a Luisito, gloria a Dios, hubo una camisa que a mí a la pastora nos gustó. Y lo más que me gustó fue lo barato que estaba. A veces, pues. Esa camisita es bonita, blanquita, con su raya tri, bien bonita la pastora. La he comprado. Y la más que era Micros. Pero yo no había revisado la camisa por dentro. Pero como papá no se le escapa a nadie. A Pollo, el mismo nena, nosotros decíamos Pollo, se dio de cuenta. Y cuando miramos la camisa por debajo, en este lado, hermano, tenía como cuatro cadabelas en este lado, pero por dentro de la camisa. Escondida. ¡Wow! ¿Eso tiene un significado? Aleluya. Y a veces decimos, no, eso es extremismo porque yo cargo con la sangre de Cristo. Ok. Usted carga con la gran sangre de Cristo y yo también. Pero mientras le podamos cerrar cuentas a ese pacarraco, vamos a cerrársela. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Hay argentinos que permiten que sus hijos se compren, gloria a Dios, cosas de cadabelas. Hasta los audífonos, eso es Kunis Khan, eso, gloria a Dios. Que eso es una cadabelas vivientes. Estamos metiendo la muerte y el diablo dentro de nuestras casas. Por eso es que a veces no podemos orar. Por eso es que a veces no podemos buscar la presencia de Dios. Y sentimos que llegamos al culto y hay libertad. Pero en nuestras casas no hay libertad. ¿Sabes por qué no hay libertad? Porque estamos siendo esclavos y presos de las cosas de este mundo. Aleluya. Entonces atreve a adorar la gloria a Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! ¡Moderoso Dios! ¡Abramos Dios! Tú decir, o convives con Él o lo botas para el paile del fiel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí se le está enseñando la palabra a los hijos. ¡Aleluya! Y esos niños vienen gozosos. Pero a veces nosotros cuando vamos a la tienda le traemos cosas para que los niños estén a la misma paz con los demás. Le dejamos que jueguen Fortnite. ¿Alguien que sepa lo que significa Fortnite? ¿Qué significa Fortnite en español? ¿Alguien sabe? De los que saben inglés aquí. ¿Qué significa Fortnite? ¿Alguien sabe? Dígalo, dígalo, sin miedo, que aquí no comemos a nadie. ¿Qué significa Fortnite? ¿Ustedes... ¿Quién sabe inglés aquí? Devantenme la mano. Está chetando el mundo aquí con miedo. ¿Cuál es el miedo de usted? ¿Tú sabes inglés? ¿Qué significa Fortnite? ¿En español? ¿Ah? No, no, en español. ¿Qué significa Fortnite? No sabe español. ¿Qué sabe inglés español aquí? ¿Quién es mi lengua aquí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el miedo de usted? ¿Usted es con el guacamole o no? ¿No lo quiere decir eso? Aquí es un ataraya. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Usted sabe lo que significa? ¡Oh, mi alma de la Dios! ¡Aleluya! Ese es el juego de los niños que a los tutis y matanse y muertes. ¡Aleluya! Pero después nos sorprendemos cuando vemos a un niño loco que entra en la escuela y mata 15, mata 20. Es lo mismo que están viendo en los videojuegos. ¡Muerte! ¿Qué edifica a un niño? Están horas metidos dentro de un videojuego. ¡Oh, mi alma de la Dios! ¡Se pone rebelde! ¡Aleluya! ¡Se pone rebelde! ¡Se pone malcriado! ¡El diablo lo domina! ¡Y hay que cerrarle puertas a eso! ¡Aleluya! 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 Miren hermano, a lo mejor un evangelista no te va a predicar eso. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? ¡Gloria a Dios! Porque es evangelista. Pero yo soy pastor. Y nosotros los pastores tenemos una encomienda de doctrinar una congregación y llevarla al cielo. Y dentro de esta emergencia mundial de tanta muerte y tantas situaciones difíciles, nosotros hemos sido los causantes de abrirle puertas al enemigo. Hay que trancarle puertas a iglesia. Hay que trancarle puertas al diablo. Hay que trancarle puertas a los demonios. Hay que trancarle puertas a iglesia. Cristo viene ya. ¡Aleluya! Y Dios quiere que la iglesia esté preparada. ¡Que la iglesia esté preparada! ¿Cuántos van a botar forna y cuando lleguen a sus casas? Esa no dio. Pero yo no digo que jugar un videojuego sea pecado. Que jugar un jueguito de pelota o a los centos. Ciertos juegos que no son malos, hermano. Pero hermano, un niño tres y cuatro horas, mentido. Ahora te pones la silla al game, ¿verdad? Cómoda y todo. Para que el niño esté diseñando cuatro horas. Algunos no quieren ni con él. Amén. Me gato. Amén. Y al baño. Todo el mundo saltándose. No va ni al baño. Eso es así. ¿Alao? El hermano está hablando porque sabe lo que está hablando. ¿Alao? Gloria a Dios, hermano. Y dígame usted si no está el diablo ahí. Aleluya. Está el diablo. Entonces tú lo despiertas. Va para la iglesia. ¡No quiero que la iglesia! Y terminan así. ¡Te digan que no! ¡Alao! Ahí está el diablo quedando. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces le damos una pelea y en él se pone más rebelde. El problema no está en la pelea. El problema es que tienes que botar en la consola con todo. El problema está en el Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Que está permitiendo que el diablo se mete en la casa. Aleluya. Y destruya nuestra generación. Y destruya nuestra familia. La lucha que usted está viviendo y peleando. No es con carne y sangre. ¡Aleluya, Dios! Y el Espíritu Santo habla. Hay jóvenes que están adictos a los vidrios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay que tener cuidado con eso. ¡Aleluya! Estamos en una batalla espiritual. Y esto se está acabando. ¡Aleluya! Tu mensaje, hermano, que a veces nos gusta mucho. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No hubiera predicado el de la otra vez. Queremos presencia. ¡Aleluya! Pero hoy Dios trajo otro tipo de frutos. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Dios! Es que las cosas del mundo arropen nuestro corazón. El diablo ha lanzado una guerra, aleluya, nuclear contra la iglesia. Buscando que el corazón de muchos de nosotros desfallezca. Hay gente que dice, ya no voy a ayudar a los deambulantes. Hay otros que dicen, ya no voy a ayudar a los misioneros. Hay otros que se están enfriando. Ya no voy a repartir tratados. ¡Gloria a Dios! Hay otros que dicen, ya no voy a evangelizar en las calles. ¿Sabe por qué? Porque nos estamos acomodando este sistema. ¡Aleluya! Y el diablo está buscando la manera de que la iglesia se ponga neutral. Que se vuelva como la esposa de Lot. Un estatua de sal. Pero la iglesia verdadera, que tiene la sazón por dentro. Que tiene el Espíritu Santo por dentro. Va a seguir peleando con el diablo y con sus demonios. ¡Cuando se atreven a elevar la gloria de Dios! ¡Aleluya! Tu oración se tiene que volver una guerra. Porque tu guerra es contra el diablo y con los demonios. ¡Aleluya! Cierro con esto. Lucas capítulo 21. Versículo 25. ¡Aleluya! Entonces, habrá señales en el sol. ¿Cuántas señales no ha habido en el sol? ¿En la luna? ¿Cuántas señales no ha habido en la luna? Y en las estrellas. El pastor está hablando de las bolas de fuego. ¡Guau! Señales. Y en la tierra, angustias de la gente. Lo que el pastor tocó y lo tenía aquí marcado. Aquí no hay truco de cámara. Mira, aquí estaba. Angustias de la gente. Confundidas a causa del bravido del mar y de las olas. El pastor te trajo el piscolab y te dijo que los marullos eran de cuatro, de tres, y ahora son de diez y de doce. Y aquí Dios te está hablando, pues, la palabra. Porque el problema que tenemos es que a veces no queremos escuchar lo que suelta el predicador. ¡Amén! ¡Aleluya! Entonces queremos que sea Dios que lo confirme. Pues ahí está la confirmación. ¡Aleluya! Las palabras que Jesús dijo, entonces habrá señales en el sol. ¿Señales dónde? Señales en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente. Cuando vi el video de Haití, 7.7, 7.2, el terremoto, cuando el mar entró, fue bien poco lo que entró. Pero pude ver en el video la desesperación y la angustia de ese pueblo haitiano, jodiendo. Hace como dos años tuve el privilegio de estar en Haití, en Puerto Príncipe. Y pude caminar por aquellas calles y ver la falta, o sea, la falta que hay en Haití comparativo a Estados Unidos. Lo lindo que es este lugar. Las cosas preciosas que vemos aquí, que en Haití no se ve. Haití, todo lo que tú ves de este color, a ver si lo veo por aquí, parecido a este color, pero crema. Crema, cremitas, hermanos, las calles, sin pavimento. La gente saca la basura afuera y todo el mundo prende en fuego la basura. Una peste a humo, donde quiera que tú te metes en Haití, lo que hueles a humo y a basura, que más. Y todo el mundo vende. Aquella vende pollo, la otra vende pollo, y el otro vende pollo, y todo el mundo vende pollo, el diablo. Y el otro vende papa, y el otro vende tomate, y el otro vende ajil. Y tanta gente junta. Aleluya, hermano, una calor terrible. Oh, mi alma adora Dios, aleluya. Yo estuve en la capital, no te equivocas, en Puerto Príncipe. Aleluya, donde se habla creol, que es el idioma nativo. Aleluya, de los haitianos, pero también se habla francés, que es el idioma que hablan los haitianos. Pero, de más guíes, o sea, el francés como el idioma de ellos, pero de más alta escurnia. No todos los haitianos hablan francés. La mayoría hablan creol, y es un revolú, para entenderlo, alábalo. Oh, mi alma adora a Dios, aleluya. ¿Cuántos se atreven a adorar a Dios? Y estuve en ese lugar, aleluya, donde había mujeres así de grandes, gloria a Dios, aleluya. Gente de color. Oh, mi alma adora a Dios, pero también había un pueblo, donde yo fui en Puerto Príncipe, que sabía alabar a Dios, aleluya. Que los cultos, aleluya, gloria a Dios. Donde tal vez no había mucho lujo, estábamos en una carpa, y la gente en un terreno lleno de piedras, alabando a Dios, con gozo y con libertad, aleluya. ¿Sabe qué sucedió en Haití? Que en el terremoto de la hora, el anterior, donde hubo más de 300.000 personas que murieron, vino un despertar a Haití, donde mucha gente vinieron al Evangelio, y muchos brujos murieron en aquel terremoto. Aleluya, pero ¿sabes qué? Todavía en Haití hay vudú. Todavía en Haití hay, aleluya, falsas enseñanzas, adoran al diablo. Aleluya, la religión número uno de ellos es el vudú. Alábalos si te atreves en esta hora. Oh, mi alma adora a Dios, pero también hay cristianos. Oh, mi alma adora a Dios. Yo me imagino que por la oración de esos cristianos, aleluya, tal vez Haití no fue más sacudida. Pero es tremendo que en un espacio de casi 9, 8, 10 años, otro terremoto sacude esta nación, esta isla. Aleluya, hermana de nosotros los puertorriqueños, porque está al lado de República Dominicana, y luego de República Dominicana está Puerto Rico. El Caribe está temblando, Puerto Rico está temblando. El bravido del mar, aleluya, está como nunca antes. Aleluya, en Puerto Rico hay una erupción costera. Aleluya, donde poco a poco las cortas de Puerto Rico están perdiendo terreno, y todo esto nos está diciendo, aleluya, que la gente tiene que entender en la causa del bravido del mar, y las horas son señales que Cristo nos dejó, y Cristo le está diciendo a la iglesia, prepárate, arreglate, engoyate, voy a buscar, porque le voy a meter fuego a este mundo. Señales en el sol, en la luna, en las estrellas, las angustias de la gente, el COVID, una angustia tremenda, confundida a causa del bravido del mar y las horas, desfalleciendo los hombres, por el temor. Diga a usted si la gente no anda con temor por ahí. Y donde quiera que me paro, le digo, mire hermano, no siga con la máscara, no siga chabando con la máscara, no me siga infundiendo más temor, alábalo, gloria a Dios, aleluya, no siga con lo mismo, no sigan con las vacunas, no sigan infundiendo más temores. Oh, mi alma adora a Dios, porque la gente le cree más a las noticias, que a las noticias verdaderas. La gente le cree más a los hombres, que lo que Cristo dijo en su palabra, aleluya, pero Dios prometió que a su iglesia la iba a guardar, que las puertas del infierno, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios, atacarán la iglesia, gloria a Dios, se levantarán contra la iglesia, pero que no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. ¡Dale un aplauso a Cristo! Que falleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendan en la tierra. ¿Pastor hablo de eso? Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder. ¡Aleluya! Y gran gloria. Adoramos, Señor, aleluya. Mira lo que dice, luego de las señales que te menciona, antes de la venida del hombre, te menciona en el 25 señales, en el 26 señales, y en el 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. En el 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos, enderezados, derecho, como el soldado. Cuando el capital le está hablando, el sargento le está hablando, tú no ves todo el soldado, o tú aguado, como dicen ustedes. ¿Tú lo ves derecho? Derecho. Con su postura, derecho. Y el soldado hablando, y a veces, barbaridades hablando. Y ellos, derecho. Así Cristo quiere a la iglesia. ¡Aleluya! Oh, mi alma adora a Dios, levantad vuestra cabeza. Porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera, y todos salen. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que hoy vosotros mismos, que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Desierto contigo, que no pasará esta generación, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también, ahí es que me voy a detener, porque aquí está infiltrada la iglesia. ¡Dávalo! Mirad también por vosotros mismos. ¡Gloria a Dios! Que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Y enviaréis, y de los afanes de esta vida. Cristianos afanados, cristianos borrachos. Cristianos en glotones, alaba. Y venga de repente sobre vosotros, vosotros, aquel día. Porque como un lazo, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Como un lazo. Verá. ¿Qué nos mandan a nosotros? ¿A qué? A que veremos, no que duermos. Verá pues, en todo tiempo, orando, orando. Que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas. El pastor habló de la salvación también. Que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar en pie. No derrumbado. Alaba. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Y enseñaba de día en el templo. Mira lo que Jesús hacía. En el día. Tú le dices a la gente, hay un retiro de 6 a 6 y brillan por su ausencia. ¡Santo! Y enseñaban de día en el templo. Y de noche. La gente tiene un culto de 2 horas y media. Hay gente que dice, ¡Cállate ya! Que quiero irme por vivo, para... ¡Ven! Alaba. Pero ahora tú estás recibiendo el alimento espiritual. Aleluya. Ahorita te va para el bufón, ahorita te falta lo que te quieras faltar. Gloria a Dios. Pero ahora pómete el alimento sólido. Aleluya. La palabra que te da salvación. Aleluya. Un día de mago a la Dios. Aleluya. Y decía. Y enseñaba de día en el templo. Y de noche. Saliendo. Se sentaba. Que estaba... Perdón. Saliendo. Estaban en el monte. Que se llamaba el monte de los olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Venía a Dios. O sea, es que estas palabras que Jesús estaba trayendo pero no estaban fáciles. Jesús ahí. Tú no viste que estaba diciendo usted es un campeón. Usted es un astronauta. Álvaro. Ni un elefante. Aleluya. Porque ahora las palabras de los predicadores es levantándole el ego a la gente. y llevándole a la gente lo que la gente quiere hoy. cuando la verdadera palabra es que vamos a hacer aborrecillos. Así que usted amárrese bien el cinturón. Amárrese bien la corbata. Amárrese bien el pantalón. Amárrese bien la falda. Y prepárese para lo que va a venir durante estos años. Yo no vengo a meterte miedo. Yo vine a predicarte la palabra. Porque si usted piensa que esto se va a arreglar que porque en Puerto Rico hace dos días hicieron una marcha gigantesca al frente del Capitolio en contra de la ideología del género. Aleluya. Donde miles y miles de iglesias y más sacerdonielos si en Puerto Rico que los doy que los podimos y lo sepan si creen que con eso van a parar el mover de Sodoma y Gomorra en Puerto Rico están bien equivocados. Porque Jesús dijo que los últimos días serán como Sodoma y como Gomorra. Y cuando este mundo completo sea Sodoma y Gomorra entonces la iglesia como Lot será arrebatada. Dios nos va a sacar y entonces después viene el pastor ¿qué? las bolitas de fuego alábalo porque papá va a purificar esta tierra. Aleluya. Primero la destruyó con agua pero ahora viene fuego para los pecadores para los impíos pero la iglesia arriba vamos a estar celebrando las bodas del Cordero. Aleluya. Vamos a estar celebrando las bodas del Cordero. Pónganse de pie, iglesia. Aleluya. Aleluya. Yo hablo para estar en esta tarde para aquellos que necesitan reconciliarse con Dios. Todos aquellos que quieran reconciliarse con Dios en esta mañana en esta tarde el altar está abierto. Aleluya. Tú sabes en qué posición tú te encuentras. Hay una emergencia mundial. Yo no sé cuándo le vendan un bombazo a esta nación. Yo no sé cuándo un misil de estos por ahí de alguno de estos países enemigos de Estados Unidos se escape y llegue a esta nación. Yo no sé cuándo un terremoto catastrófico sacuda a Norteamérica pero los otros días estaba pensando de momento gloria al Señor y el Señor me ministraba que Dios va a estremecer a Canadá y Canadá queda arriba en Norte de nosotros. Yo que vivo en Rochester, New York yo puedo entrar a Canadá por medio de búfalo. A hora y media yo entro a Canadá como decirte aquí de Tampa Orlando, Florida una hora y media de camino yo entro a Canadá aparte de Canadá gloria a Dios donde está Toronto donde está aleluya las cataratas del Niagra y el Señor óyelo bien óyelo bien en esta tarde aleluya va a estremecer a Canadá oh mi alma adora a Dios la nación de Canadá va a ser estremecida por Dios y ser Espíritu Santo en esta hora oh mi alma adora a Dios aleluya y cuando sucedan esas cosas en Canadá gloria a Dios aleluya oh mi alma adora a Dios Dios va a comenzar a bregar con esta nación de Estados Unidos aleluya Estados Unidos será removido aleluya Dios va a sacudir esta nación aleluya así que si tú viniste de vicina en esta hora entregale tu corazón a Cristo si tú necesitas reconciliarte con Dios pasa al altar en esta hora Cristo te está llamando escapa 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 los días los días se están contando se están contando los días en esta nación pastor y Puerto Rico Dios le va a meter un terremoto a un mayor a un mayor de terremotos que vivieron hace un par de meses atrás o un año Dios sorprenderá a Puerto Rico una vez más un terremoto gloria a Dios que va a sobrepasar la escala del 7 para arriba gloria a Dios y va a durar varios varios segundos donde todo Puerto Rico va a ser estremecido de norte a sur aleluya oh mi amador a Dios Dios va a sacudir el norte el centro de Puerto Rico el sur el este el oeste por cuanto han desechado a Dios y se han apartado de la palabra de Dios al igual que esta nación norteamericana Dios va a seguir sacudiendo el Caribe Dios va a seguir sacudiendo Centroamérica Dios va a seguir sacudiendo América del Sur Europa Australia Andalabasana La Bacanda Japón China Aleluya Rusia gloria a Dios todos los países verán la mano de Dios sentirán la mano de Dios por dejarse Aleluya y abandonar los principios de la palabra de Dios habrá alguien en esta hora que se quiera reconciliar pase al altar Dios te está llamando si hay alguien que esté enfermo pase al altar Dios te está llamando en esta hora si hay alguien enfermo pase al altar queremos orar por ti oh mi alma adora a Dios si hay alguien que quiere darle el corazón a Cristo pase al altar Dios te está llamando mañana puede ser tarde oh mi alma adora a Dios aleluya mañana puede ser tarde gloria a Dios padre predicado tu palabra tal y como tú me la has dado en esta hora señor señor amado vamos a ministrar aleluya conforme a tu gracia conforme a lo que tú nos das padre eterno oh gloria a Dios bendícenos bendícenos en esta hora padre en el nombre de Jesús oh racata la basada la bascuma oh mi alma adora a Dios donde está la iglesia que alaba a Dios donde está esa iglesia que alaba a Dios aleluya donde está esa iglesia que sabe alabar a Dios donde está esa iglesia que puede levantar sus manos y alabar la gloria de Dios aleluya oh mi alma adora a Dios aleluya donde está ese pueblo que puede alabar a Dios aleluya donde está esa iglesia que sabe alabar a Dios aleluya gloria a Dios y a su nombre gloria y a su nombre gloria oh tú puedes adorarlo tú puedes adorarlo porque Dios está aquí, oh, rabasanda, alabacuma, alabasana, oh, racanda, alabasanda, alabacaya, oh, te adoramos, Rey de Gloria, papá, bendice este varón, aleluya, bendice este varón que ha pasado en esta hora, Dios de Gloria, bendíselo, Dios de Gloria, Espíritu Santo, oh, bendíselo, Dios, bendíselo, Dios, bendíselo, bendíselo, papá, bendíselo, bendíselo, oh, racata, alabasanda, alabasanda, ahí está, papá, ahí está el fuego, ahí está el fuego de Dios, ahí está el fuego de Dios, aleluya, ahí está la caricia de papá, ahí está la caricia, ahí está la caricia, y Dios te renuevo, Dios te renuevo, te dice Dios, papá, te estás renovando en esta hora, wow, ese problema familiar, aleluya, oh, racata, alabasanda, ese problema en tu hogar, oh, mi alma adora Dios, aleluya, oh, mi alma adora Dios que está agobiando tu corazón, ese problema que te agobia, oh, gloria a Dios, ese problema que te desespera, oh, mi alma adora Dios, aleluya, ese problema que te quita los ánimos, que te quita la fuerza, aleluya, oh, mi alma adora Dios, aleluya, Dios te entrega la fuerza en esta hora, para que puedas seguir peleando, yo soy el que resuelvo todas tus cosas, yo soy el que resuelvo todas tus cosas, todos tus problemas, andan amasando a la vacuna, ahí viene el fuego de papá, ahí viene el fuego de papá, ahí viene el fuego, a un tipo del Espíritu Santo, sea sobre ti en esta hora, llénalo papá de la cabeza hasta los pies, llénalo de la cabeza hasta los pies. El diálogo que tenía una trampa hace años atrás, donde iba a ser que botaban ajel hígado por la boca, con la base con tu yón son y acuba, en María manzón le vacuma, rescatá y ansón a la vacuna, en la vacuna, pero yo te rescaté, yo te rescaté, aleluya, yo te rescaté, oh, mi alma adora Dios, yo te rescaté, yo te rescaté, me dice Dios, aleluya, yo te rescaté, me estoy levantando, te estoy levantando, te estoy levantando, ahí está el fuego, ahí está el fuego de papá, hay un fuego sobre este varón tremendo, hay un fuego, hay un fuego, Hay un fuego, hay un fuego Hay un fuego en esta hora Ay papá, llénalo, llénalo más Dale más de tu presencia Dale más de tu espíritu, centro Dale más de tu espíritu Yo resuelvo todo problema familiar Que dice Dios Porque tienes poco callanza Yo resuelvo todo problema familiar Todos los que se han alejado Yo los vuelvo a traer a ti Oh, aquellos que se alejaron Oh, yo los traigo de nuevo Te dice papá, aleluya Pongo mi mano en tu corazón Y me llevo todo dolor Arranco de raíz todo dolor en esta hora Aleluya, y te hago un hombre nuevo Te hago un hombre nuevo, un hombre nuevo Un hombre nuevo Anda la basama Suelta la lengua de guerra Ahí está papá, ahí está el fuego 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 Sobre ti Mas hija nueva En las manos de Dios Habrá alguien que quiera a Cristo Levántame la mano Él quiere reconciliarse ¿Tú te quieres reconciliar? Levanta tu mano arriba Que lindo Basta abajo la presencia de Dios Dar un aplauso a Cristo A ti, a ti, a ti, a ti La primera vez La primera vez Guau Vámonos, pégate aquí Ven acá Pégate aquí Échate para acá ¿Qué tú sentiste en la palabra? ¿Sentiste que Dios te habló? Tú quieres a Cristo Levanta tus manos La iglesia Reprendo y atos Y echo fuera Todo aquello Dios mío Oh gloria a Dios Que impida que este hombre Pueda levantarse Oh gloria a Dios Reprendemos y atamos Toda fuerza contraria Y declaramos liberación Sobre él ahora Liberación en su mente En su cuerpo Ahora Dios Pido en el nombre de Jesús Ahí está papá Ahí está papá Oh gloria a Dios Repite conmigo Padre en el nombre de Jesús Repite, repite Padre en el nombre de Jesús Y acepto Como mi único Y exclusivo Salvador Escribe mi nombre En el nombre de Jesús Y borra mis pecados Amén Soy libre Soy libre Libre Soy en el nombre de Jesús Ahí está Ahí está el fuego Ahí está el fuego Papá rompe tus cadenas hoy Oh gloria a Dios Oh Porque si confesales Con tu corazón Aleluya Oh gloria a Dios Que Jesús Te levantó de los muertos Serás salvo Ahí está papá Ahí está papá Sobre este hombre Aleluya Ahí está Dios Sobre ti Hoy Dios Puede entregar Lo que un día Te había dado Gloria al Señor Aleluya Porque ciertamente Te habías apartado De los caminos de Dios Oh Está más Enda Loma Soma Loma Enda Loma Soma Hoy papá Vuelve a entregar paz Gloria a Dios Veo la palabra Paz en tu mente Paz en tu corazón Aleluya Los demonios Que te atormentaban Aleluya Ahora se van En el nombre de Jesús Ahora llegó Cristo Llegó Jesús A tu vida Ahora yo siento A Dios Sobre él En esta hora Anda la vallana La vacuma Gracias papá Por él Gracias Dios mío Y a su nombre Yo me voy contento Con la vida Porque yo sé Que Dios Lo tocó Que lindo Den un abrazo A los caballeros Que le están Ahí bajo unción De Dios Por la cata La vallana El caray Anzomi Alu La canda La vacaya Gloria a Dios Guerrero Golpea el mundo De las tinieblas Guerrero Golpea el mundo De las tinieblas Golpealo 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 Porque papá Puedo una palabra Poderosa Arrabazaba La vacanda Golpea 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 Sama Arrabazaba La vacaya Golpea Golpea Arrabazaba La vacaya Tu oración Se va a volver Una guerra Una guerra Una guerra Contra el diablo Contra los principados Esta vasona La vacuna Suena La lengua La lengua De guerra Suena La lengua Suena La lengua De guerra Suena La lengua De guerra Pregona Pregona Mi justicia Pregona Mi justicia Dama Neme Neme Enso Mi aluca Andara Basoma La vacaya Urra Catara Basama He puesto He puesto una palabra Que arde En tu corazón He puesto una palabra Que arde Que arde Que arde Que quema La vacuna Diola Hola I golpea 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 Con toda la banza Con toda la banza Suelta la lengua de guerra Lengua de guerra Lengua de guerra Lengua de guerra ¿Habrá alguien más que quiera reconciliarse en esta tarde? ¿Habrá alguien más? Levántame la mano. ¿Tú te quieres reconciliar? ¡Qué bueno! No te paga, aleluya. Yo te dejo salir la puerta de hoy. Usted es el timbal. Usted es el timbalero. ¿Sabes cuánto yo anhelo a topar eso? Vas a tener que enseñarme, gloria. Levanta tus manos arriba. Padre, en el nombre de Jesús, este joven Dios mío se reconcilia contigo. Él reconoce, Señor, que tú eres el grande. Él reconoce que tú eres su Señor. Su turno goceta. Y que Él es propiedad tuya ya, Señor. Y que el diablo no podrá arrancarlo. Que un día, Dios, Señor, lo recata a la basama. Viene un fuego sobre ti, joven. Viene un fuego, viene un fuego. Urra, bacanda, la basoma, la bacaya. Oh, porque eres temeroso a mí, te dice Dios. Urra, calla, manzalema, Cuba. Por mi hermano de Dios, y a lo humilde yo la atiendo. Y a lo humilde yo la atiendo. Amar a las amas. Y hay una cobertura de papá sobre ti ahora. Ahí está el fuego, ahí está el fuego, ahí está el fuego. Y hay una cobertura de papá sobre tu vida. Ahí está el fuego de papá. Arrópalo, papá, arrópalo, quémalo. Autismo del Espíritu Santo. Autismo, ahí está. Ahí está el fuego, ahí está el fuego. Ahí está el fuego, ahí está el fuego. Ahí está el fuego. Yo siento el fuego de papá. Yo siento las caricias del maestro. Tú estás en las manos del alfarero. Tú estás en las ruedas. Y Dios te va a romper poco a poco. Oh, rabaseca, tu rumostema. Oh, hasta que te haga una vasija. Una vasija donde puedes silirte con libertad. Oh, mi alma adora Dios, aleluya. Bendírselo, Padre, de una manera especial. Habrá alguien más, habrá alguien más que se quiera reconciliar. Hoy en la tarde de reconciliación. Yo me voy ya mismo. Aleluya. Pero habrá alguien más, habrá alguien más. Habrá alguien más que quiera reconciliarse. Habrá alguien que vino de visita y diga, yo quiero a Cristo pastor. Yo quiero a ese Cristo que liberta. Yo quiero a ese Cristo que sana. Yo quiero a ese Cristo que rompe las cadenas. Habrá alguien en esta tarde. Habrá alguien. Habrá alguien en esta tarde. Aleluya. Santo. Si no, yo entrego la parte de gloria a Dios. Pero no voy a cerrar sin antes de hacer una oración con los enfermos. Si usted está enfermo ahí mismo, no tiene que pasar a la tal. Ponga su mano en el área afectada. Ponga su mano en el área afectada de su cuerpo. Su mano derecha, con la izquierda, la que usted quiera. Aleluya. Yo le creo a Dios. Repita conmigo. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. ¿Qué es la relación, cielo? Amén. Gloria a Dios. Tú le creas a Dios. Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero cerrar porque el tiempo ha avanzado. Pero, aleluya. Si el Espíritu Santo, gloria a Dios, quiere seguir trabajando, yo no puedo detener esto. Mi alma ahora a Dios. Aleluya. A mí me invitaron a predicar y a ministrar. Aleluya. Y yo no vine a predicar. Aleluya. Pero, aleluya. Cuando Dios abre la puerta, gloria a Dios, entramos por ella. Oh, poderoso Dios. Aleluya. Ponga su mano en el área afectada. Esta hermana va a ser un punto de contacto para todos ahora. Gloria a Dios. Porque el color verde significa esperanza. Ah, aleluya. El color verde, yo lo que he tocado, pero el Espíritu ya está sobre mí. Significa esperanza. Oh, mi alma adora a Dios. Aleluya. Oh, raba, 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 el fuego te esta tocando, se van las enfermedades, aleluya, lengua de fuego, lengua de fuego, lengua de fuego sobre tu cabeza, le esta mazondo, no lo sema, le esta manda a la mazona, calla. Hay una batalla con tu hijo mayor, Soturustai, mi alma adora a Dios, oh raquita mazondo, no lo sema, oh Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, aleluya, oh mi alma adora a Dios, consola a tus siervas, dale, dale más fuego de arriba, Dios mío, dale más fuego, dale más fuego, oh mi alma adora a Dios, dale más fuego, dale más fuego, dale más fuego, dale más fuego, Dios mío, ahora, ahora en el nombre de Jesús, 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 hay una unción especial sobre ti, mujer, aleluya, hay una unción especial sobre ti, hay una unción especial sobre ti, Dios está trabajando con tu hijo mayor Dios está trabajando con tu hijo mayor Aleluya, Dios está trabajando con el primogénito Arrabazama, Arrabazama, Arrabazoma Indarayansoma, Arrabazoma Ahí está papá, ahí está papá Ahí está papá, ahí está papá ¡Hay esperanza! Mientras hay vida hay esperanza Luz, Toro, Costema, Luma, Quema Oh papá, te salen esta tarde Hay papá, hay unción tremenda sobre ella Hay una unción especial, una unción especial Una unción especial, viene más, viene más de papá Hay una unción sobre ti, que lindo Dios Hay una unción fuerte, 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 fuerte Que estás ropa, de la cabeza hasta los pies Que estás ropa, que estás ropa, que estás ropa Que estás ropa, recibe salud mujer Recibe salud en el nombre de Jesús Recibe salud ahora, recibe salud también ahora En el nombre de Jesús, Aleluya Todo lo que te agobia Todo aquello que te está haciendo la guerra Se ve en el nombre de Jesús Ahí está papá, fortaleciendo tu vida Ahí está papá, fortaleciendo tu vida Ahí está papá, fortaleciendo tu vida Dios te está moldeando Para cosas grandes Dios te está moldeando para cosas grandes Ay papá, fortaleciendo tu vida Ay papá, mi alma, don a Dios, Aleluya Sierva, usted viene a buscar la oración Aleluya Agájale la mano ahí Aleluya, usted también, sierva Gloria a Dios Vamos a cubrirle a esta mujer Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a cubrirla, vamos a cubrirla Ahora en el nombre de Jesús Aleluya Porque yo veo un cambio en ella, tremendo Oh, Gloria a Dios Yo veo como una transformación Una metamorfosis Aleluya De oruga a mariposa A la, mi alma, don a Dios, Aleluya De oruga a mariposa Ahora ciertamente es oruga Aleluya Pero viene la transformación Viene la metamorfosis Andala, basama, andala, basama, la bacaya Ahí está el papá, ahí está el fuego Ahí está el fuego de papá No temas, te dice el Señor Gloria a Dios Socorro gocema Oh, Aleluya Porque cuando tú piensas que te mueres Dios te da vida Salidas toro gocema Cuando tú piensas que te mueres Dios te da vida Dios va por encima de todo Dios va por encima de todo Dios va por encima de todo Yo siento ilusión aquí Que me estoy hasta mareando Oh, mi alma, don a Dios Porque cuando papá Habla, papá Aleluya Hace temblar la tierra Hace temblar al hombre Hace temblar a la mujer Aleluya Oh, mi alma, don a Dios Óyelo bien Yo te doy vida Y vida Y vida Y vida Ahí está el fuego de papá Ahí está el fuego Ahí está el fuego Sobre la sierva Andala, basama, la bacaya Fuego de papá Fuego de papá Sobre ti sierva Fuego de Dios Fuego de Dios Atalaia, mi eres tú Andala, basama, andala, basama Fuego de papá Fuego de papá Fuego de papá Fuego de Dios Fuego de Dios Te voy a dar una sabiduría Para bregar con los niños Dice el papá Te voy a dar una sabiduría Para que bregues con los niños Oh, papá está sellando Esa palabra en ti ahora Andala, basama, la bacuma, la bacaya Fuego de arriba 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 Fuego del Espíritu Santo Aquí está la candela de papá Aquí está la candela de papá Aquí está el fuego de Dios Yo siento la unción de Dios En este lugar Y a su nombre Aleluya Y a su nombre Yo quisiera alabar a Dios Pero el tiempo ha borrido Y yo le paso la puerta al pastor Porque si no Nos vamos de aquí a las seis de la tarde Y ustedes me van a tirar con tomate Alábalo, gloria a Dios Si que Dios los bendiga Sigan orando por mi papá Mi papá declaró la palabra aquí Yo me acuerdo Y no se me olvida Nunca se me olvida La pastor Que dijo Yo estoy preparado Pero no es fácil Ver un hombre fuerte Deteriorándose poco a poco Pero no podemos pelear Con la soberanía de Dios Y yo sé que el pastor Está pasando lo mismo Con su papá Ayer en Puerto Rico Y ayer hablaba con el pastor Carlos Ortega ¿Te acuerdas, Carlos? Y también su papá en Puerto Rico Está con cáncer Y yo, wow Los pastores estamos pasando por eso Y a veces nos preguntamos Pero ¿Por qué pasa eso, hermano? Eso tiene que pasar Las enfermedades van a llegar En un momento dado Porque eso nos deja claro Decir a nosotros Que aquí toda la gloria es de Dios Que nosotros no morimos Pero Dios sigue siendo El mismo Dios Una generación Pero Dios sigue siendo El mismo Dios Hoy yo me muero Pero Dios sigue Aleluya Siendo Dios Aleluya ¿Cuántos se atreven a adorar A Dios? Aleluya 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 Y a su nombre damos la gloria Yo siento a Dios en esta hora Y levanta las manos, iglesia Y le abierta la gloria Yo siento a Dios Dentro de mí Y a su nombre Y damos la gloria Y a su nombre Damos la gloria Y a su nombre Y damos la gloria Y a su nombre Y damos la gloria Aleluya Y a su nombre Damos la gloria Comienza a nadarlo Comienza a nadarlo Aleluya Aleluya Comienza a nadarlo Comienza a adorarlo Y a su nombre Y a su nombre Dios lo bendiga Y el pastor Eliseo Santiago Todo lo que es usted Así que pueden seguirnos Por Radio TV Canal 21 Saludamos a los que están en vivo Si la transmisión se cayó Radio TV Canal 21 Facebook y Youtube Búsquenos en Facebook Radio TV Canal 21 Y en Youtube Radio TV Canal 21 Repetimos Radio TV Canal 21 Dios lo bendiga Y para ti y para el cielo Aleluya Aleluya just en Bible poderoso Tú eres mi Dios Santo eres Aleluya Aleluya Glorios A su nombre Amén Gracias al Señor Amén Dios es buena Aleluya Aleluya ¡Poderoso Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Manalú no se trata de ser gozo! ¡Sabe! ¡Alealtar Manalú! ¡Aquí! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Estamos contentos! ¡Dios es bueno! ¡Han venido a nuestro hermano Belapcheco! ¡Han venido a su mamá de esposa! ¡No pasa a mis saldos! ¡Pero ahorita nos va a hacer la nación de despedir! ¡Así que vaya preparándose! ¡Poderoso! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Dios es bueno! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! Antes, ¿verdad? De culminar Recuerde que el miércoles Estoy saliendo Mar a Puerto Rico ¡Amén a Dios! ¡No vamos! ¿Verdad? Pues La gente que me dice, vamos a pasearnos Así que ¡Aleluya! ¡Comenzamos una tarea! ¿Verdad? De estar presente En un Transcurso ¿Verdad? Pero Dios sabe todas las cosas ¡Aleluya! Así que El mes que viene ¡Gloria al Señor! Pues nos vamos a sentar Nuevamente Voy a estar viajando Todos los meses A Puerto Rico Hasta que ¿Verdad? Confiamos en el Señor Que no es la victoria ¡Amén! ¿No dicen amén? ¡Amén! Así que ¡Aleluya! Pues como usted sabe Hermano Pacheco Está en la misma situación Ahora me dice ¿Verdad? Que otro hermano también En esta situación Es así Las familias son fuentes Tenemos que Detener el trabajo Y créanme Que el ahorro Se va ¿Amén? No siempre tiene El viento guardado Pero En estas situaciones Se va Porque uno manda Para medicina Uno manda Para gasolina Uno manda Para ayudar Y es verdad ¿Verdad? Que Pues la economía Pues Se viene al suelo Este viaje Nada más Que vamos a dar A Puerto Rico Nuestros gastos Son alrededor De casi 4 mil dólares ¡Santo! No es fácil El mecanía De No